estoy a nada de subir a platino 3 y se nota mucho cuando tienes más de 1200 y bueno como no y si como no siguen solo hasta el baile de la muta y ya es lo más cringe que hay aunque mucho una partida es una partida pues y juan es gracias por recibirte muchas gracias bienvenido gracias cabrón gracias gracias por recibirte muchas gracias cabrón vuelvo a verte y ya tienes chiquillo que pedo que juan es muchas ya voy a cumplir en dos días cumple dos meses güey no te preocupes por el tipo de público yo no veo una de loll ni de h ni de star cafe sin embargo acá estoy divirtiéndome no excelente fichichelos un abrazo no mames luego estoy viendo hoy estaba viendo un streamer de 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 loll estaba viendo un streamer de loll mediciani hoy ha sido una misa ahí en la iglesia tal habla igualito el streamer hola james y ponía comerciales y comerciales y digo no mames era habían comerciales en el stream vienen un chingo a este que pedo güey bienvenido papito muchas gracias que que hay para hoy es a star cafe lol güey ya hubo yo chatting ya hubo platiquita ya hubo platiquita grande saca salud papito un abrazo ok quien era es un terran barcode ok 5600 si te gana este terran podrias ver la replay y analizarla ok por lo regular cuando te ganan es por un falta del macro güey que te matan dos tres obreros y te quedas atrás y el ditavienta mínimo cuatro comerciales cada siete minutos sí 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 los streamers grandes mandan muchos comerciales y no está mal es parte de acá si funciona así monetizas así monetizas muy bien apuestas quieres apuestas si asas el porque después de que mates después de que mates como se llama obreros tienes que castigar con un ataque al minuto y medio dos minutos evitar que se recupere por qué crees que matan obreros al minuto cuatro y cinco y te atacan al siete y medio porque te castigan de los obreros que te mataron eh la ideo con ninja man la ideo con ninja dark slayer once meses dark slayer porque se invita con los minutos gracias sí ya subí a platino cuatro güey de hecho hoy voy a subir a platino tres estoy ganando mucho güey muchas gracias papito gracias yo dejé de ver en la tele por los comerciales por suerte aquí hay sub ah pero en la tele te puedes loguear en la tele te puedes loguear y ya no ves comerciales porque ya es tu cuenta muy bien yo mato mucho sobre ah ya te contesté sí güey oye ya por la sub papi muy amable qué vamos a poner aquí llorar por los comerciales y no suscribirse para mí significa que no aprecian el trabajo del streamer que miran es que no todo el mundo tiene para pagar una sub güey a pesar de que ahorita cuestan la mitad de precio en algunos países no todos tienen para una sub güey yo sí me pongo los zapatos de la gente por eso hasta les pido disculpas cuando pongo comerciales güey pero yo así lo veo muy bien me está matando aquí así logré ponerlo allá perfecto muy bien ahora se vino el reaper para acá por algún motivo y que se dieron cuenta como ignoró prácticamente el obrero ignoró el obrero ignoró el obrero qué raro me mató tres serlings güey a estos terrans que tratan de ganar la partida con el reaper que están jugando dota oh lol ignoró la tercera sí ignoró la tercera güey no sé qué esté jugando si ignoró la tercera es porque su plan es hacerme un ataque para castigarme por haber tomado tercera mira güey qué manera de controlar el mapa güey ese güey es bueno vamos a ver si es bueno después de los primeros minutos sí porque ahorita no está haciendo nada en su base ahorita no está haciendo nada en su base y muchísimo multitasking vamos a ver después muy bien está sacando algo ya vieron que voló el starport va a ser banshee o va a ser este battle cruiser va a ser banshee o va a ser cruiser ok pues no mientes ya casi en platino 3 sí güey le diste de aumento salarial al coreano que tienes en el sótano cállese te dije güey te dije perro te dije que ya casi subo a platino 3 no sé por qué no me creen ya estoy mejorando padre ya estoy mejorando ok tiene varios marines pareciera como hellbat bush o algo así ah es banshee con cloak ok es banshee con cloak vamos a hacer las esporas tengo bastantes queens ok no estoy mal me mató cuatro obreros ok aquí aquí ya en un juego normal ya está perdido aquí ya está perdida la partida prácticamente not enough energy swarm forces under attack insufficient insufficient overlords enemy assaulting drones command unacceptable ok ok aquí ya está perdida la partida prácticamente mister fly que por recibirte mister fly muy amable gracias papi gracias bienvenido no gracias chef fly no pasa nada no cállese muchas gracias papito gracias gracias papi bienvenido bienvenido ok ahora ya vieron la cantidad de obreros que me mató y olviden ustedes lo que me mató sino lo que me obligó a jugar como me obligó a jugar y me siguió matando obreros y así se juega a terren wey matar obreros y luego ganar el juego diosito diosito aquí ya está casi imposible ganar aunque ustedes digan jim como te rindes tan rápido wey conozco el juego muchísimo ya sé lo que va a pasar ahorita para empezar las unidades de serg son malas si no tengo ventaja económica no tengo nada desde ahí todo está mal ya me va a atacar estamos minutos 6.49 en 30 segundos va a estar aquí afuera de mi base muy bien y no tengo upgrades porque estoy jugando con mutas no tengo upgrades ahí viene ah son dos banshees igual igual son dos banshees ahí viene el ataque de este lado ya vieron ya vieron les dije 30 segundos se los dije o no se los dije swarm forces under attack swarm forces under attack swarm forces under attack ok no tengo cuarta base si la partida estaba difícil ahora estaba imposible porque hago mutas no es que la muta aquí no es el problema el problema son los primeros 6 minutos del terran el terran está jugando muchísimo más rápido que yo de verdad muchísimo más rápido que yo tremenda la velocidad ok sin cuarta base minuto 8 digo sin cuarta base minuto 8 aquí nada más por haber presionado ya voy perdiendo que vamos vamos se puede ganar si se puede ganar creo que si se puede ganar ahora ahora en este momento ahora si es un problema de las mutas ahora si es un problema la muta no importaba de todo lo que estaba yo quejándome si no importó pero ahorita ahorita en ese momento 81 obreros ven un drop del lado izquierdo si lo vieron ah lo bajó ok se bajó muy bien vamos a cargar la muta que me está pegando ok llegó un Thor ok tiene mucho multitask ese wey tiene muchísimo multitask de verdad es bueno es bueno este loquito si es bueno si es bueno si es bueno este mapa no me gusta mucho este mapa es super Terran este mapa no me gusta nada Lehman wow saludos gracias por el follow muchas gracias gracias Lehman muchas gracias 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 por la sub muchas gracias bienvenidos que me está atacando por el medio ok voy a hacer un chingo de veilings la sub ¡Matar 5 marines! Lo que me tomó matar 5 marines Ok, lo bueno es que tengo otra base acá Pasé de 90 obreros a 60 Aunque viene desde la izquierda, ¿ya lo vieron? Tengo bastante ejército, la verdad Se va a ir, yo creo, ¿eh? Yo creo que se va, sí, se va a ir Additional Vespine gas Need more Vespine gas Additional Vespine insufficiente overlord Must spawn more overlords ¡Ay, ay, ay! Quejé mutas no pe No, si son una mierda las mutas, güey Pero no, no quiero dejar de usarlas Si son malísimas, pero no quiero dejar de usarlas Malísimas a su madre Qué asco de unidad, güey ¿Y por qué tiró todo así? Pues güey, nada más quedaban dos Widomines Dos tanques y como 10 marines Y por eso perdí todo mi ejército ¿Por qué no sacas ultraliscos o lurkers? Porque no podía transicionar Me hizo mucho daño económico ¿Quién era el tipo? Quién sabe, güey Quién sabe, güey No, quién sabe quién era, güey Pero va 26-7 contra 22-5 contra Zerk Casi no pierde ese, güey Quién sabe quién sea Hubiera sido Ido a toda su producción No, porque con la pura producción Me mata todo mi ejército Ok Ya volví Listo Ahí vamos Vamos, vamos Ya vine Es que no había azúcar Tuve que servir la azúcar otra vez Ahí va Ok No, ya perdieron No, son 15 minutos, güey Son 15 minutos de wall cover Ah, eso pasa No se dan el chango a jugar Ya van dos meses Podría estar en oro mínimo Podría estar en oro Ya con dos meses Podría estar en oro mínimo ¿De qué hablas, Royal? Y los ads peleó Ahorita no puse comerciales, güey Porque ya había puesto Hace la partida anterior ¿Qué? Cerk, por favor Go, go, go Ok, vamos a ver El White D-Rack Quedó en tercer lugar En el clasificatorio De Homestory Cup Quiero ver ese nivelazo Sedget Gracias por los beats, cabrón Bienvenido Felicidades por los ghost streams De la ya Espero y no falten Los pukitins Y los facilito, papá No, Sedget Va a estar easy, papi Mañana empezamos 3 de la tarde en México, güey Mañana 3 de la tarde en México ¿Vas a jugar pronto? No, voy a jugar, Cerk Estaba calentando en la coca No, güey Muchas gracias por los beats Pinches Sedget Muy amable, papito Ok, vamos a jugar Esta partida sí es de torneo Esta partida es de torneo No es lo mismo ganar Neon Y Tabo que a Jim Vamos, Jim A ver, vamos a ver A ver si me gana, güey Ok, vamos a ver Quiero ver Quiero ver ese hidra del home storico A ver, vamos a ver Muy bien, vamos a ver Muy bien, vamos a ver Quaid debe hechicear bastante Bastante, bastante Apuestas, mods No, es que Sergan y Swap No andan a estar aquí Espérame, lindito Yo las pongo, yo las pongo Ay, cabrón, tengo abierto El stream del Mariana ¿Qué pedo? Ahí está, ya las puse Ya puse la apuesta Ya la puse, ya la puse Ya la puse, ya las puse Saludos a todos Bienvenidos, bienvenidos Buenas noches Buenas noches ¿Qué horas son? Son las, a la madre Son las 8 de la noche Aquí en México A su madre ¿Cómo pasa la hora? Ok, esta partida es de torneo Ok, esta partida es de torneo La anterior que perdí Era el ladder ¿Quién sabe quién era ese güey? Pero era más rápido que yo, güey Hay muy poca Bueno, actualmente sí hay más Pero no hay tanta gente Que sea más rápido que yo Y me ganó en velocidad, güey ¿Sabes cómo sentí? Como si estuviera jugando Contra un, alguien de nivel de Juan Ese pinche Terran Hijo de perro Sí estaba jugando muy rápido, güey Ahora, al momento del mutilizas Sí falló bastante Pero en, en velocidad Sí era bastante rápido ese güey A ver, vamos a ver ¿Qué hace el White Hydra? A ver, ¿qué hace el White Hydra? El White Hydra por lo regular Ah, es Proxy Rax Ah, está chiseando Ok Está chiseando Supongo que Ok Vamos a ver si está sacando gas o no Sacó un Yunkimi La chinga ¿Aló? ¿Aló Hydra? ¿Estamos bien? Swarm Forces Under attack Descripción renovada Transmigiendo ¿Qué pedo Intel? ¿Qué pedo Intel? ¿Qué pedo Intel? Muy amable Gracias, Zapito Muy amable Bienvenido, papá Muchas gracias Gracias, papi Bienvenido, bienvenido Gracias, Zapito Muchas gracias, cabrón Gracias por la sub Gracias por sí Apoyando, cabrón Gracias, gracias, papi Gracias, papito Gracias, gracias, gracias Bienvenido, bienvenido Bienvenido No entendí ni madres, güey Si hubiera hecho puro marín Me hubiera metido en problemas Bien Está sacando un tanque Ok Súper bien Ya la partida está perdida Para él Ya está, ya gané No hombre, tengo una ventaja Económica tremenda Ahorita lo que le queda Es tal vez hacerme Olínea dos bases Tal vez Tomar tercera Libertador tal vez Va a sacar Puede ser Puede ser que sea Libertador Insuficiente Energy Must be Morph Bien Yo puedo caemonge muy amable gracias papi gracias bienvenido buenas 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 señor muchas gracias gracias papi gracias por la sub muchas gracias bienvenido bienvenido papi bienvenido perro no sé qué está haciendo we no sé qué está haciendo y no sé qué esté planeando hacer tal vez valley cruisers puede ser más contenidos que pedo huelgas por los bits papi muy amable ya llegó su loja puergas bienvenido cabrón saludo apito saludo bienvenido bienvenido papi oye cómo te ha ido con tus citas ya no nos has platicado pinche mot con tenis está haciendo de crucer creo no tiene sentido que voy a sacar un chingo de queens no tiene mucho sentido que esté cuidando el scout y tenga un tanque no tiene sentido voy a sacar como 100 en queens cree que nací ayer ah son manchis aló me da vergüenza que nos cuentes no hombre papi no pasa nada hombre usted échelo nomás un chiste es que ya me ando corriendo a la amiga tum tum luy tum tum luy ah caray qué chingados en el chino y y y y y y y y y pensé que eran este pensé que eran balicruces pero está con banchis es más fácil con banchis es más sencillo aquí su tanque y sus marines están pasando se los voy a matar las y ¿Qué, Jim? ¿Qué pedo, Perito, Jim? ¿A qué era LOL? ¿Qué pedo? Bueno, se usa todo. Ahorita LOL terminó el torneo. Terminó el torneo. Hasta deje sin palabras a Jim Tumtumlul. No tiene sentido, mod con tenis. Ah, pero hace como un mes. Ay, Jim, oye, es que hay una niña que me gusta. No sé, no sé. Y ahora andas con su amiga. ¡Qué chingados, güey! ¿Aló? No sé, Rick. Sí, what the fuck. Güey, mira, a mí me pasa algo muy similar, güey. A mí me pasa algo muy similar. He de haber tenido unos 18 años, 19 años. Me gustaba una chica y yo le gustaba a ella. Y ya íbamos a andar, güey. Y terminé con su amiga, güey. Y hasta la fecha que tengo 31 años, estoy seguro que todavía se acuerda, güey. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Andrés, gracias por el follow. Saludos, gracias. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Ok. Muy bien. Ok, muy bien. Me excita verte. ¿Quieren algo de cenar? Pídete lo que quieras, hombre, papito. Oye, cállese, hombre. Qué asco, güey. Saludos, papi. Saludos. Ya subí a platino. Ya, la chi. Ya, güey. Antier subí a platino. Ahorita ya estoy a punto de subir a platino 3. Estoy en platino 4. Oh, ahorita estoy a punto de subir a platino 3. Bien. Vamos a ver si me hace proxy otra vez o no. Dejen pago la apuesta. Ah, esta ya la puse. Muy bien. Vamos a poner aquí la expansión. Hoy, yo creo que hoy puedo subir a platino 3. Yo creo que sí. ¿Torneo? Sí es torneo. Es torneo. Sí es torneo. Felicidades, Jaime. Vamos que antes del fin de año llegas a Challenger. Güey, el teniente Reynor dice que si subo diamante antes de octubre, me regala 300 suscripciones. Ese es mi objetivo ahorita. Por eso estoy jugando en serio a LoL. Por eso estoy jugando en serio. Es torneo, papi. Es torneo. Sí, estamos en torneo. No hay muchos minerales. Es torneo. De un mes para otro pasaste de oro a casi diamante. Ya ves, señor Alfredito. ¿Qué pedo, güey? Gracias por los bits. Bienvenido, papito. Muchas gracias. Hola, Jimbo. Aún no me puedo suscribir, pero ya mero para la semana que viene. Bebe hermoso. No pasa nada, güey. Saludos, bicho Alfredito. Saludos, cabrón. Saludos. No me pidas disculpas, güey. Lo de antes era meme. Claro, obviamente. Era a propósito que me dejaba yo matar y eso. ¿Sigas a Challenger? Pues a ver. ¿Sigas a Challenger? Me arreglamos un auto. Ok. Va. Me late, me late. Me late, me late. Oye, está jugando a lo rough. Este lo quito. Está jugando a lo rough. Bien. Ahí me hizo un poco de daño. Es que en este mapa no hay manera de esconder el amo supremo. Está bien feo este mapa. Dicen que es ser, pero está bien feo. No puedes poner el amo supremo en ningún lado. Te lo matan con los... Te lo matan con... ¿Cómo se llama? Con los marines. Minerals. Mineral quantity insufficient. Mineral quantity insufficient. Yay! Ok, muy bien. Acuérdense que es torneo. Tiene un chingo de amarines. ¿Ya vieron? Tiene un chingazo de marines. ¿Ya vieron? Entonces eso significa que me va a atacar bien temprano. Entonces ya estamos listos. Con tres bases a cualquier eventualidad. Ante cualquier eventualidad, perdón. Insufficient energy. No hay suficiente energía. Igual hay que explorar por segunda vez. Swarm forces under attack. Insufficient energy. No hay suficiente energía. Ok. Command unacceptable. Successful. Bien. ¿Qué está haciendo mi niño? ¿Por qué no se está expandiendo? Olinga dos bases, puede ser. Sí puede ser, Olinga dos bases. Sí puede ser, sí puede ser. Tiene un drop. ¿Qué Widomine será? Swarm forces under attack. Yo no soy Eon, perro. Capita. Ok. Un poco de beef ahí. Vámonos. Que se ponga bueno, que se ponga bueno. Insufficient overlords. Creep tumor under attack. Insufficient energy. Swarm forces under attack. Creep tumor under attack. ¿Viene en Hellbats? Ok, viene en Hellbats. Ok, viene de todo. Mineral quantity. Creep tumor under attack. Viene de todo, viene de todo. Ok, es uno, Olinga. Ok, es uno, Olinga. No es suficiente. Insufficient vespina. Insufficient vespina. Models 97, 6 meses. Saludos, Jimbo. Suerte que se llegue a Diamant. Muchas gracias, papi. Gracias, pero por su pollo. Pero por su pollo, papi. Cluster under direct assault. Swarm forces under attack. Swarm forces under attack. Swarm forces under attack. ¡Hala, chaval! Se vino con todo y obrero, hermano. Sin miedo a la muerte. Swarm forces under attack. 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 GG, muy bien. GG, GG. Ok, muy bien. Todos vamos, 2-0. Ganamos 2-0. Ahora estoy en la semifinal. Ok. ¡Ah, ya aseguré 5 dólares! ¡Ah, wey, wey! Ya aseguré 5 dólares. Ya aseguré 5 dólares. Excelente. The Dream. Ahora me va a tocar contra el ganador de Paco Mike y máster, ojalá gane Paquito Ojalá gane Paquito Mike Tengo unas ganas de nalguearme al Paquito De todo el bullying que me hacen LOL Tengo unas ganas de nalguearme al Paco Tremendas Tremendas